¿A quién vamos a buscar? Vamos a buscar a Claudio Venegas, que es el editor de esta revista, La Cáñamo. ¿Cuál revista? Esta es la portada de él. ¿Clinic? ¿La ves ahí? No, Cáñamo. Ah, Cáñamo. Sí, pues. Ah. Tiene 8 o 9 años esta revista, se llama de cultura canadica. Él es el editor, fundador. Además, aparece en esta portada con Marco Enrique, ¿viste? Porque fue por la lista del PRO. Ahí está, ¿viste? Fue por la lista del PRO como candidato a diputado. Segunda vez. Y podríamos decir que uno de los pocos activistas de alto vuelo, activistas pro canadicos acá en Chile. Mira, por aquí estamos llegando. Este es el Claudio. Mira. Viene lavándotecita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estás. ¿Cómo va, maestro? Hola, Claudio. Encanto de tiempo. ¿Cómo va, Andairo? ¿Cómo estás? Don Arturo, estábamos comentando tu revista. Gracias, Don Arturo. Estábamos comentando tu revista. Ah, ya, pues sí, este es el último número que ha salido. Este número con portada de Claudio Venegas con Marco Enrique. Sí. Entonces, le estaba comentando a Don Arturo acá de que, oye, más allá de que sea una revista pro cultura canadica, psicoactivos, militantes, activistas, por supuesto, muy informativa, además tiene el mérito de haber superado el número uno. Ah, sí, hace rato. Oye, pero fuera de broma, ¿eh? Hace rato, sí, sí, pues sí, ya el primer número salió en mayo del 2005. Oye, disculpa la voz, pero estoy... Sí, disculpe, disculpe, ¿dónde vamos? Ah, ¿dónde vamos? ¿Te llamo a la revista? Ya, pues sí. ¿A dónde queda? Nos podemos tirar por Antonio Vara. Ya, Antonio Vara. Y poder bajar por Bilbao. ¿Tú crees que la cáñamo tiene algo que ver con que justamente en estos últimos años el tema se hable con cierta... Primero que nada, el tema se hable más informadamente que antes. El tema se hable, diría yo. Sí. Se comiente. Algunos candidatos estén dispuestos a... A jugársela. A jugársela, a asumirlo como proyecto, como promesa de campaña. ¿Cuánto tiene que ver el cáñamo con eso? O sea, ¿cuánto es difícil cuantificar la cuestión? Pero definitivamente, y sin falsa modestia, ciertamente ha sido un aporte. Porque ha sido un aporte a normalizar una discusión. A abrirla, a que se debata normalmente. La revista, si bien juega también con lo lúdico, con el tema que tiene una revista en ese ámbito. Es una revista que entrega fundamentos, antecedentes, bibliografía, cuestiones fundadas. Entonces, sí, definitivamente ha servido. O sea... Como que abrió camino. Todo el rato. Y armó comunidad también, ¿no? Estamos hablando aquí ya de gente que... Yo creo que un montón de gente se sintió, dijo, que bueno, ya no somos los bichos raros, los marginales. Ahora hay hasta una revista que hace esto. Entonces... Tú lo empezás a notar, po. De ahí para adelante, más políticos se atreven a hablar con cáñamo. De más tendencias políticas distintas. Vamos a ver Marco Enriquez, Carmina Toda. Yo he visto alguna. La Marcela Zabat, de los que me acuerdo, así a la rápida. Y algunos... Gente de la ECE, del PPD. Gente de los medios. Fernando Pausin también lo veía. Fernando Pausin tiene una portada notable. Oye, es que es una mirada. ¿Qué le pasó a un Arturo? Se quedó sin mencionar. No, 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 no. Para nada, solamente... Quería escuchar la conversación. Perdía... No, no, no. Ah, se perdió un poquito. Me, me, me... Por acá puede subir. Por acá puede subir. Por acá, por acá. Y después seguimos por Laya. Ya. Nos ponemos pasando, pero el taxi lo va acá y tú, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. No te preocupes, ¿eh? Somos amigos con Don Arturo y yo le pago una vez al mes. Oye, eh... Porque también algo pasó. Se empezó a hablar del tema. Se empezó, además, a empatar. Una sensación que había, una conciencia, digamos, de sociedad con respecto al tema. Con las estadísticas que nos ubicaban como uno de los países de mayor consumo, tasa de consumo de marihuana, de cannabis, en el continente. Sí. Por sobre, eh... Mitos como... Y leyendas como... Jamaica. Sí. Colombia. Brasil. Eso, eso es importante, digamos, no olvidarlo. Pero algo que me llama la atención, y creo que tiene que ver con la revista, es abrirse gente que no consume. Sí, entonces... Abrirse al tema, digamos, al tema de... El tráfico, al tema de la despenalización del autocultivo. En definitiva, ha sido un proceso paralelo. Por un lado, de reforzar, de unificar... No digo unificar porque todo es la misma. Claro. Pero darle una identidad pública, digamos, a esta cultura que ha existido hace muchísimos años en Chile. Pero eso lo hemos hecho de la mano, de una discusión también más técnica y política respecto a la política de droga. Y eso abrió mucho más la cancha. O sea, hay gente independiente que sea usuaria o no usuaria, se ha dado cuenta que esta política de droga ha sido un fracaso en todos los sentidos posibles. Una propuesta, una política cara, que no da resultados, no cumple con sus objetivos y que las principales víctimas al final son las personas usuarias. Y esto se empata con un cambio también de switch que ha habido en la sociedad en general, en otros temas, digamos. Como de libertades civiles. Sí, absolutamente. Que es como, ok, te compro no fumar tabaco en un bar, ok, lo acepto. Pero ¿por qué no puedo tener mi planta en la casa? Exacto. O la gente le hace sentido así, ¿por qué si este loco va a fumar igual? Independiente que a mí no me guste, me parezco una tontera, pero ¿por qué no mejor regular que tenga una planta en la casa en vez de dejar que siga alimentando el tráfico? Sí. La voz de los últimos gobiernos tiene que ver con que un tipo como tú, que eres psicólogo, con la educación, con oportunidades, con una inteligencia, digamos, superior al promedio, de ahí para arriba, con papá, no sé tu vida, pero seguramente te quieren. Sí. Tú sí puedes controlarlo. Tú puedes manejarlo. El otro niño, con las condiciones adversas, no puede. A ver, eso tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto evidente, o sea, porque es la historia de este país en el último rato. Cuando tú tenés lucas y mejores condiciones educacionales, culturales, redes de apoyo, todo es más fácil, enfermarse es más fácil, educarse, quedarte sin pega alguna vez es más fácil, no caer al tiro, pero el problema, pero pretender excusarse con que ahí la droga hace más mal es querer vender el sillón de Donoto, pues es como el chiste. Entonces lo que hay que hacer es empatar, igualar, trabajar porque las condiciones educacionales, de salud, de apoyo, sean mejores para todos. No sé si me entendí. Pero si el contra del momento es como, ok, mientras estamos en eso, prohíbo. Ya, dos cosas. Primero, no estamos en eso. Y segundo, hay un supuesto que hay errado, es que esta prohibición está protegiendo los sectores populares. Y eso es mentira. No los está protegiendo de nada. Absolutamente todo lo contrario. O sea, el tráfico, la delincuencia social, el tráfico, el consumo de droga, con mayor potencial de riesgo, con cero control de calidad, está al alza. Entonces, si alguien me dijera que esta prohibición ha servido para proteger a los sectores populares, que ahí tenéis menos tráfico, menos consumo o un consumo más regulado, yo te podría decir, tienes razón esta discusión es de niños acomodados, ¿cachai? Pero el problema es que no es eso. Las curvas van para arriba. Sí, no protege. Oiga, lo felicito por lo que yo lo acabo de escuchar. Y sabe que el problema de droga, porque yo ando mucho en poblaciones, el problema de la droga es de la pasta base, no es de la marihuana. Bueno, los marihuaneros son pacíficos, los violentos son los angustiados. Eso es una chiva que dicen, bueno, yo no soy muy partidario de la marihuana, pero eso es una mentira. Pero es que no se trata de ser partidario, es que ese es el tema, sí. Es una mentira. Es que es una política, como la que dice don Arturo, por una de las tantas falacias, mentiras que le han metido a la población sobre eso. De hecho hay otra, tú decís, ¿por qué? No, que la gente en los sectores populares no se va a poder regular. Lo que me estábamos conversando. Claro. ¿Y por qué sí se pueden regular con el copete? Estamos llegando a la caña, te presentaste a diputado. Sí. Por segunda, ¿eh? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Cuántas fotos? ¿Cómo no fue? Porque lo mío no es una cosa personal. Yo era el rostro nomás. Y no fue la raja. No fue la raja porque nuestro objetivo político, primero que es empujar a que este tema fuera tema en la agenda y lo fue. No, pero además hubo más gente. Mucha gente se manifestó en favor de esto de distintos lados. O sea, si sumáis el conjunto de gente, de los candidatos me refiero, de cuestiones más chicas, más grandes que estaban en esta, hay una masa crítica mayor y que se expresó, así que nosotros quedamos funardo otro abajo, pero más que felices. Todos ganan cuando pierden, dicen elecciones, pero ahí hay que poner el foco nuevamente. No, seguro. No, efectivamente. ¿Quién gana y quién pierde? Gracias, don Arturo, me estaba guardando esto. Toma, amigo. Esto te lo manda Dinafem, especial para ti, es una de la variedad Critical Jack, muy lúdica, pega. Me han dicho, muy buena. Necesario para ti, se lo mandaron personalizadamente, Claudio. Hoy un millón de gracias a Dinafem, se pasaron. Sí, para que, ¿cómo se llama?, te relajes también después de la campaña. Sí, claro. Y por supuesto, tus zapatillas Kip. Obviamente son para coleccionarlas, tú sabís, porque... No, no, yo las compro, ¿sabes para qué?, para guardarlas para las generaciones futuras. Para el biodiversidad, el recuerdo de la biodiversidad. Exacto, y cuando tipos como tú, Claudio, logren cambiar la legislación en este país tan retrógrado en ese aspecto. Nosotros, nosotros. Bueno, bueno, no me quiero subir al buque de los vencedores ahora. Don Arturo también, no, pues esto es para todos. Así que, cuando lo logremos, estarán esas semillas para nuestro hijo o nuestro nieto, y esperamos que, antes que nosotros nos muramos, ¿no, don Arturo? Porque queremos participar de esa fiesta. Oye, y aquí está Kip. Buenas. ¿Vos abrías? Sí, obvio. ¿Sabatillas de cáñamo? Aquí, mira. Igual eran mías, ¿no? Ah, pero están notables. Está dentro de nuestras propuestas, que el cáñamo vuelva a tener uso industrial. Absurdamente, tú sabes que acá, don Arturo, ¿usted sabía que en los Andes alguna vez hubo una virgen del cáñamo? Sí. Sí. Porque hubo una industria del cáñamo donde, gente que le rezaban, emprendedores que le rezaban. Así que nada, pues un millón de gracias, mucho éxito. Que te vayas muy bien, ¿eh? Mucho éxito con los próximos viajes. Muy bien. Y gracias, gracias por todo. No, gracias a ti. Oye, tremendo. Me voy súper regalado. Enfermo, pero regalado. Full cáñamo. Ya, maestro. Gracias por los regalos. Chao, gracias a ti. Sí. Oye. Yo le quería dejar un número autografiado para usted, don Arturo, pero se lo dejo sin autógrafo. Bueno. Por lo menos conoció al tipo de la portada. Sí. No todos los días tiene la posibilidad de conocer a alguien que aparece en una portada de revistas, ¿no? Está bien, está bien. ¿Qué le pareció la entrevista con el candidato a diputado? Bien, muy joven esta persona, muy joven y tenía la película bien clara, muy inteligente. Es inteligente, ¿eh? Aparte hay que tener... Fíjate que ellos partieron en el 2005 cuando de verdad te apuntaban con el dedo si tú hacías como campaña pro cannabis. Yo la verdad nunca creí que esa revista se fuera a vender más de un año. Yo también. Es que yo no le da... O sea, por los avisadores. Es que la gente no lo... ¿Viste? Va para el año número 9. Dos candidaturas a diputados, el tema instalado. Muy, muy, muy lúcido. Lo encontré súper lúcido. Lo quiero mucho a usted porque usted me encuentra la razón en casi todos. No, es que usted... Usted es como el hijo que nunca tuve.